Lápiz, papel, School and Office Supply. Consigues todo lo necesario para la escuela, oficina, manualidades y pintura. Visítanos en Atorrey. Hacemos delivery en toda la isla. 787-754-0111. Óyeme, en un exóctico oasis de solteros y solteras, 16 participantes irán en busca de su pareja ideal o quizás irán en busca del gran premio de 200 mil dólares. ¿Qué tú preferirías? ¿Tú? ¿Por amor o por dinero? Carlos Ponce, gran estreno este miércoles a las 9 de la noche por Telemundo. Mira esto. El oasis ya está listo para recibir a los solteros. Una lujosa mansión de 10 mil pies cuadrados donde 60 cámaras de alta tecnología nos mostrarán todo el drama, romance, desamores y retos que deberán enfrentar las parejas. Así que prepárate porque el juego está por comenzar. Todo se vale. Llega el gran estreno de Por Amor o Por Dinero. Miércoles a las 9 por Telemundo. Bueno y ahora le voy a decir quién es el ganador o ganadora de hoy el Open Talent Show que pasa la próxima ronda por 10 mil dólares. Pase al frente. Edel Damari Sierra, el gran artista. Pasa la próxima ronda. Mírala ahí. Va la próxima ronda. Te daré toda la gloria si lo mereces hoy. Y hoy ahora la gran final de la casa de los famosos por aquí por Telemundo. Tiene que quedarse ahí pegado porque hoy es la gran final. Y yo los espero. Óyeme mañana. Atención Mayagüez. Yo voy a estar mañana a las 9 de la mañana en Isidro García en Mayagüez. En el estadio Isidro García en Mayagüez a las 9 de la mañana con un suministro, mira, de frutas, vegetales para los primeros 300 personas que lleguen. Así que, Mago, ven para acá. Dime, Mago. Dime. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hago? Hazme un truco ahí, dale. Magia. Magia, magia. Desafárecete a Jiji. Mira, traje dos cosas. Métale a mano y saca una de las dos. Una de las dos. Ajá. Una carta y lo otro, un marcador. Ajá. Más nada. Espérate. Espérate, me hace falta un sombrero navideño. Vamos a hacer que el Joker encuentre el sombrero, echa el Joker adentro. Y el marcador va a ser la varita mágica. Mira, una, dos y tres. Listo. Ahora mete la mano. Mete la mano. Y ahí aparece el sombrero. No, no, no. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Póntelo, Mago. Eso. Ahí está. Eso. El aplauso para el Mago. Mi gente, se tiene que quedar ahora porque es la gran final de la Casa de los Famosos. Nosotros nos vemos el miércoles. Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Puerto Rico gana el programa del pueblo. Nos vemos. Pase lo que pase, yo traigo alegría. Díselo José Noguera. Felicidades. Feliz Navidad. Alegre vengo cantando. Llegó Navidad. Ese gozo es evidente. Barrandeando con mi gente. Empezando lo que siento. Pase lo que pase, yo traigo alegría. Siempre.